Hola, soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy les voy a mostrar esta board que estamos utilizando para armar las board station Es la ASUS P8BWS El WS es la serie para board station de ASUS Y viene con un chipset que es específico precisamente para estas estaciones de trabajo Que es el Intel C206 Es como la versión más avanzada de la generación de chipset Para procesadores tipo Xeon de la serie E3 Que son procesadores para servidores y para workstation Bueno, vemos que viene la caja negra con bastante contraste y dibujos Esta caja tiene solapa Y por dentro está la caja normal que traen las otras board de ASUS de gama más baja Acá vienen algunas de las características importantes que tiene la P8BWS Como el USB 3.0 Pero en materia de workstation Tenemos acá la compatibilidad con las tarjetas Tesla de NVIDIA Y la aceleración de las tarjetas de video cuadro Que son para trabajo profesional De aplicaciones de diseño con la ayuda de computador Y de ingeniería con ayuda de computador También así como edición de video Bueno, las otras características También se ven en las boards que son para procesadores Digamos con la intención de desktop normal o computadores gamer Como el SATA 3 a 6 GB por segundo Y el USB 3.0 Y bueno, además de otras características que comparten con las boards de gama alta Para Intel Sandy Bridge En la parte trasera vemos acá Dice optimizada para la arquitectura de workstation Algunos programas para los que está recomendada Son AutoCAD 2011, Photoshop CS5 El Creative Suite de Adobe El Inventor 2010, Solid Edge 2012 Son programas de diseño y de edición Que hacen buen uso de las características de esta board Y de las tarjetas de video cuadro Acá tiene otra especificación de las tarjetas de video Y algo bien importante de este chipset Del Intel C206 Es esto Esta board tiene una gama de compatibilidad en procesadores muy grande Porque inicialmente solo soportaba los Intel i3 Los 2100, 2130 Pero en ese momento soporta toda la gama de i3, i5, i7 Del socket LGA 1155 Además soporta los procesadores Xeon de la serie E3 Desde el E3-1220 hasta el E3-1290 Que son para procesadores muy estables De bajo consumo de energía Y con instrucciones específicas para workstation Y para servidores Y una de las grandes cosas de esos procesadores Xeon Para servidores y workstation Es que soportan memorias SC Memorias con corrección de errores Cuando se están haciendo procesos largos de computación Esta corrección de errores se vuelve algo bien importante Bueno, acá hay un diagrama de la motherboard Bueno, memoria El socket de la CPU es el 1155 Viene con dos Dos tarjetas de red Son de chipset Intel Y son de grado, digamos, de servidores Son tarjetas muy buenas Y bueno, ya miraremos en la motherboard las otras características Por ahora vamos a abrir Para que vean Como viene Tenemos acá un manual P8BWS Drivers Y la calcomanía regular de ASUS Pues esta es compatible Esta motherboard con sistemas operativos Windows 7, Windows Vista Y con los sistemas de Windows Server 2008 Así que acá tendremos Toda esa compatibilidad con esta motherboard A ver, ¿qué tenemos? Estos son los Easy Plug No me acuerdo como se llaman ellos Son conectores para que ASUS pone Para hacer más fácil la conexión de USB Y de los botones y LED frontales que tenemos en la caja Tenemos acá cables SATA 2 Dos cables SATA 2 Con un adaptador de Molex a SATA Aquí tenemos un bracket Este bracket Nos da acceso a dos puertos USB 2.0 adicionales Y un puerto SATA externo Y SATA Y esto va conectado internamente a la motherboard Para habilitar esos puertos USB Y el SATA externo Tenemos Viene un puerto serial Ya vemos que Tiene varias cosas de compatibilidad Esta motherboard Entre esas es el puerto serial Que para muchos servidores Y personas que trabajan con diseño Todavía utilizan algunos accesorios Con esta interfaz Entonces que la puedan seguir utilizando Acá tenemos Dos, cuatro cables SATA Estos son SATA 3 De 6 GB por segundo Miren marcados acá A ver si esto lo logra enfocar Bueno Dice SATA Dice ASUS SATA 6 GB por segundo Tenemos la platina trasera De ASUS Y Viene esta Esta tarjetica Que es bien interesante Porque esta tarjetita Es una tarjetica Que se le conecta Al puerto TPM Que trae la motherboard Y Nos permite Dar un diagnóstico Nos da un diagnóstico De Mientras la board está Arrancando Un diagnóstico De lo que De lo que está haciendo Y de lo Y digamos Lo que pueda estar mal En caso de que no arranque También tiene un botón de encendido Botón de Reset Y La conexión Que va a un puerto TPM Que tiene la motherboard Que Según estuve leyendo El puerto TPM Permite Hacer instalación De certificados digitales Unidades de seguridad Y unidades de autenticación Que se utiliza mucho En ambientes Corporativos Ok Ese es El grupo de accesorios Que trae La ASUS P8BWS Vemos que viene Bastante completa En términos de accesorios Ahorita Voy a mostrarles La motherboard Bueno Aquí está la La motherboard Ya Solita Y Voy a empezar Por lo más importante El socket Que Que maneja Esta motherboard Es un socket LGA1155 Acá podemos ver La especificación LGA1155 Y El soporte De procesadores Es bastante amplio Por acá Tengo La lista De De procesadores Soportados Vamos a ver Y esta lista Va desde Procesadores En Core i3 2100 Pasando por los Core i5 Y Core i7 Hasta el 2700K Que es el último Actual También están Los Celeron Y los Pentium Y acá viene Lo interesante También tiene Toda la gama De los Intel Xeon E3 1200 Esta gama Empieza con el 1220 Y también Incluye las Referencias Que terminan En 5 Que son las Que tienen Video integrado Algo bien Importante De 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 los Intel Xeon E3 Es que Estos procesadores Permiten Utilizar Memorias Que tengan Corrección De errores Las Memorias SC Que son Memorias Que utilizan Los Servidores Y Workstation Porque Necesitan Necesitan Ir corrigiendo Errores A medida Que van apareciendo En el sistema Sin necesidad De Apagar el equipo O interrumpir Algún proceso Que se Que se esté Realizando Los Slots De memoria Son 4 Para un máximo De 32 GB De memoria Soporta memoria DDR3 Con corrección De errores Solo en el caso De los Intel Xeon Y Sin corrección De errores Para el caso De todos De toda la serie De Sandy Briggs Desde los E3 Hasta los 2600 Y I3 I5 I7 Bueno La memoria Es de 1333 MHz O 1066 MHz Vámonos A la parte Que queda Externa A los que Llaman I.O Input And Output De De labor Y vemos Que tiene 6 puertos USB 2.0 Que son estos Que se ven Acá Negros Además Además de estos Dos puertos USB 3.0 Todos estos Van directo Al chipset De la De la motherboard Entonces Vienen 8 8 puertos Visibles Y La board Tiene un máximo De 14 puertos USB Viene para Conexión De Teclado O mouse Tipo PS2 Algo bien Importante Para los Para los Editores De video Ahí está Ese puertito Que ven ahí Es el puerto Firewire O el IE 1394 Que permite Importar Videos Desde Cámaras DB También Transferir Datos Desde Discos Duros Y sobre Todo Las personas Que trabajan En compañía De En redes Que tengan También Computadores De Mac Este puerto Es bien Interesante Bueno Otra Característica Bien importante Para Para declararla Una board De Workstation O para Servidor Son las Dos Tarjetas Intel De 1 Gigabit 1 gigabit Por segundo De LAN Son tarjetas De red Que van Están controladas Por un Chipset Intel Y bueno Viene doble Para Para Poder Colaborar En En las Redes Ya sea Corporativas O en las Redes Locales Pequeñas Acá Tenemos Salidas De Sonidos Salida Óptica Y Coaxial Y Las salidas De Salidas Para Un Total De 7.1 Canales Ok Siguiendo Por acá Con el Tema De Los USB Aquí Vemos Los USB Los USB Verticales Estos Puertos Están Ahí Y Vienen Tal Cual O sea Ya Ahí Se puede Conectar Cualquier Dispositivo USB Y Es Bien Importante Para Las Personas Que Trabajan Bueno Para 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 Los Que Instalan Este Tipo De Boards En Racks Es Importante Tener Acceso Desde La Parte Superior Acceso Vertical A Un USB Sin Tener Que Sacar Todo El Sistema También En Algunos Casos Es Necesario Dejar A Veces Memorias USB O Algunos Dispositivos Instalados Que Son Periféricos Que No Necesitan El Usuario No Necesita Tener Acceso Así Que Pueden Quedar Aquí Internamente Conectados Seguimos Vienen Cuatro Puertos PCI Express X16 Estos Puertos Trabajan De La Siguiente Forma X16 X8 X4 En X8 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 X4 Y X4 En El Caso De Que Estén Las Cuatro Tarjetas De Video Instalada Estos Cuatro Puertos Pueden Hacer Un Quad Crossfire Con Tarjetas De Video ATI Y Permiten También Instalar Tarjetas De La Serie NVIDIA Tesla Que Son GPUs Muy Potentes Y Que Juntas Pueden Tener Un Poder De Procesamiento Increíble Bueno En La Parte De De Los Chipset Esta Motherboard Acá En Esta Parte Viene El Chipset Principal Que Es El Intel C 206 Es El Hermano Mayor Del C 202 Y C 204 Y Es Es Específico Para Workstation Tiene Un Chipset Bueno Los Chipset Que Manejan Los USB 3.0 Es El Azmedia Aquí Podemos Ver Si La Cámara Lo Puede Captar Es Chipset Azmedia Manejan Los Puertos USB 3.0 Y Bueno Hay otro Chipset Intel Manejando Las Tarjetas De Red Y Esos Son Como Los Más Importantes El Mismo Chipset C 206 Tiene La Cualidad De SATA 3 O SATA 6 Gigabits Por Segundo Para Board Station Esto Es Bien Importante Porque Podremos Instalar Discos SSD Que En Realidad Son Los Únicos Que Aprovechan De Estas Tazas De Transferencia Tan Altas Los Cuatro Azules Son SATA 2 Los Dos Blancos Son SATA 3 Y Vienen Ahí Directo A La Mother Board Como Todas Las Boards De Asus Actuales De La Gama Alta Vienen Doblados Hacia Afuera Para Poder Sacar Los Cables Más Fácilmente Bueno Las Conexiones Adicionales Vienen Conexiones De USB Tenemos Acá USB Para Sacar Más Puertos USB USB Esta Es Otra Conexión De Fire Wire En El Caso Que Necesitemos Un Puerto Adicional Al Que Ya Viene En La Mother Board Este Blanco Es Una Conexión De Puerto Serial Que Además La Mother Board Trae En El Paquete Su Tarjetita Incluida Y Esta Es La Conexión TPM Que Les Comentaba En La Parte De Los Accesorios En Esta Conexión TPM Es Donde Se Conecta La Tarjeta De Diagnóstico De Que Trae La Mother Board Pero También Se Pueden Instalar Dispositivos De Seguridad Como Identificadores De Identidad Certificados Digitales Que Ayudan A Mejorar La Seguridad En Ambientes Empresariales Y Y En General En Ambientes Donde La Información Sea De Mucho Cuidado La Conexión De Energía Es La Normal De 24 Pines Y La Conexión Que Alimenta El Procesador Es Una Conexión Seón De 8 Pines Y Bueno En En Materia De Jumpers Y Suicks La Modern Board Trae Este Que Es También Orientado Para Las Para Las Workstation En El Sentido De Que Le Da Un Tipo De Overclock En El En El Acelerador Gráfico Que Trae El Procesador Pero Bueno Para Trabajo Más Pesados Obviamente Se Utilizan Tarjetas De Videocuadro O Atify Viene Acá El Switch De EPU Y Hay Otro Switch Ok El Botoncito El Botoncito Del Mem Ok Cuando Tenemos Algún Tipo De Problema Con La Con Las Memorias Oprimimos Este Botoncito Para Que El Abogar Intente Buscar Una Configuración Que Se Adapte A Esa Memoria Y Poder Funcionar Con Cualquier Tipo De Memoria Listo Creo Que Eso es Todo Esta Es La Asus P8B WS Espero Que Les Haya Sido De Utilidad El Video Y Ya Seguiremos Haciendo Otros Haciendo 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 Gracias.